Bueno, para ir terminando ya el programa, hoy, bueno, este mes es octubre. De todas maneras estás a meter un torrón. De todas maneras. De todas maneras. Eso no está contrindicado. No, para nada. ¿Qué 38 kilos menos ni nada? Los recuperamos en octubre. No, increíble. Esto, este dulce, ¿no? Es de otro mundo. De otro mundo. Y contrariamente a la creencia popular, octubre no es el mes de los temblores. No ha habido temblores. ¿Para aclarar? ¿Para aclarar? Totalmente seguro. Pero todavía. Todavía. Y no va, bueno, va a ver, pero no es el mes de los temblores. Que quede claro. Nosotros vamos a presentarnos a un invitado que está ya en la mesa. Por favor, pónchalo para que pueda ver todo lo que han traído para nosotros hoy en otro chip a través de Nativa. A través de Nativa. Totalmente autopresentable. Estamos con nuestro amigo Claudio Albiño, que es expositor en la Feria Dulce Perú. Ahí pueden ver, tenemos pancitos. Pancitos, por supuesto, su majestad, el turrón de Doña Pepa. Tenemos también panetones, ¿no? Panetón. Son panetones. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Gracias por esta oportunidad de Dulce Perú, presentando estos maravillosos postres. Cuéntanos. Hechos netamente con productos andinos, producto peruano, 100% ingrediente peruano. Qué rico. Cuéntame, ¿cómo así tú empezaste con el tema, básicamente, del turrón? Porque estamos en octubre. Sí, justamente es una fecha bien, bien recordatorio. Creamos el primer turrón, que era turrón de kiwicha. ¿Turrón? Cumpliendo ya siete años, ya este mes. Ok. Ahora hemos creado ya turrón de kiwicha, de quinoa. Este es el último que hemos sacado con cacao. 30% de cacao, el turrón, y además tiene ingredientes que es semilla de girasol, tiene todas las semillas que tenemos nosotros, ajonjolí, quinoa, cañigua, infinidad de nuestros productos que producimos en nuestro Perú. Estupendo. Antes de que se nos vaya la idea, ¿dónde está la... La Peria, Dulce Perú. Dulce Perú. Bueno, estamos en esta fecha tan celebrada en Perú, en Plaza San José, de Jesús María, 14, 15, 16. Los tres días estamos. Es imperdible esta fecha de estos productos y muchos más. Es uno de los productos que va a estar... Tenemos cuarqueros, tenemos este... Sí, cuéntanos, cuéntanos. Es que estamos diciendo que aquí quiere entrar, porque no estamos. A ver, Patricia se decidió. Cuéntanos, ¿está en Jesús María? Vamos a dar picarones, picarones de zapallo, picarones de todos los sabores de picarones. Mira, acá tenemos alfajores integrales de cañigua. Cañigua. Así es, cañigua. Integral. Una prueba dice este... El que viene prueba, el que viene prueba. El que viene prueba, tiene que venir acá, porque esto ya sale acá, ¿no? ¿Qué más podemos tener? Tenemos... Alfajor de cacao. Alfajor de cacao. Tradicional que siempre hemos tenido este turrón de Doña Pepa. El turrón de Doña Pepa. ¿Este cuál es? Es el cacao. El turrón de cacao. Es el turrón de cacao. Vean ustedes, qué maravilloso. Claro, tiene ahí sus chispitas grandotas de cacao. Tiene sus chispitas de chocolate, ¿no? De cacao. Esas son chispas de cacao. Chispas de cacao. Las que está encima. En vez de dulces, la clásica, chispas de cacao. Y este es el turrón de kiwicha. Ve usted, señor director, ahí está. Guau, ese es buenazo, ¿eh? Esto. Estos dos ya me los voy llevando al carro. El de cacao desaparece. El de cacao de cañigua. Y este es el de cañigua, ¿no? Y el de quinoa, que es también encimado con apropilí. Maravilloso. Tenemos un minuto. Ya tenemos que correr porque viene el programa. Viene el programa. Por favor, cuéntenos brevemente ya para finalizar. Y a la cámara, ¿dónde podemos encontrarlo? Y la feria, por favor. Allá. Solamente en Dulce Perú. Patrocinado por Aspán. Nada más. Teléfonos, redes sociales. Teléfonos. Estamos en página web albiñoperu.com. O el correo albiñoperu.com. Perfecto. Increíble. Gracias por estar aquí con nosotros, por traernos todo esto y dar a conocer también este... No, gracias a esta oportunidad por hacer conocer nuestros productos andinos. Perfecto. Tienes que pruebe, Patricio. Muchas gracias. Patricio, pruébate uno. Yo pruebo. ¿Cuál probamos? A ver, ¿cuál probamos? Mira, yo quiero los alfajores de cañigua. Acuérdate. Yo voy a probar el de quinoa. A ver. ¿Qué tal? Increíble. A ver, por favor, viejo. Te invita. No me había. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Daniela, gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un gusto. Patricio, regresa pronto. ¿Estás bien? No, ya no, ya me quedo. Ya te quedas. Perfecto. Bueno, amigos, tenemos que irnos. Esto fue otro chip. Viene en unos instantes el señor Curwen con en pocas palabras, así que no se despede. La señal de nativa nos conecta. Un gusto. Cuidado. No, ya no. ¡Gracias!